Muy buenos días a todos. Lo primero que me gustaría deciros es que estoy encantado de participar en este Forbes Summit a través de este vídeo y me gustaría compartir con vosotros algunas reflexiones sobre aspectos que son de interés dentro de nuestra empresa y que creo que pueden ser de interés también para vosotros. He visto que una de las sesiones que se desarrolla a continuación de estos vídeos se refiere a cómo pasar de ser una pyme a ser una gran empresa. En Inditex un elemento característico de nuestra forma de entender la empresa es que en muchísimos aspectos intentamos seguir gestionando la compañía como si continuáramos siendo una pyme. Nosotros no nos olvidamos de que todo esto empezó con la apertura de una tienda en la ciudad de La Coruña en el año 1975 y esta idea, por supuesto siendo conscientes de que somos una gran empresa y de la responsabilidad que esto significa por todos nuestros, toda la gente que trabaja en la compañía, todos nuestros proveedores, pero esa atención que prestamos a cada detalle, a cada apertura, a cada reforma, a cada mueble que está en la tienda, a cada prenda, en esa característica, ese cuidado, esa atención al detalle es un elemento característico nuestro y que de alguna manera significa ese continuar gestionando la compañía como si siguiéramos siendo una pequeña empresa. Me gustaría referirme muy brevemente a nuestro modelo de negocio. Muchos de vosotros estáis familiarizados con nuestro modelo de negocio. Nuestro modelo de negocio se basa en intentar entender lo que quiere nuestro cliente y a través de la creatividad de nuestros equipos comerciales y de diseño, de una estructura de fabricación tremendamente integrada con nosotros y de una logística muy eficiente, ser capaces de ofrecer a nuestros clientes aquello que nuestros clientes quieren, que además saben que durante todas las semanas del año, dos veces a la semana, a nuestras tiendas llegan novedades de producto, a nuestras tiendas y por supuesto ahora también a nuestra oferta online. Esa sería la esencia de nuestro modelo de negocio y dentro de esa esencia de nuestro modelo de negocio está lo más importante, que son las personas que componen la empresa y la cultura, que pudiéramos llamar la cultura corporativa de nuestra empresa. Una cultura basada respira totalmente de nuestro fundador, de la cultura de nuestro fundador Amancio Ortega y es una cultura basada en el espíritu emprendedor, en la innovación, en la humildad, pero humildad acompañada de ambición, en el inconformismo, en la creatividad, en el trabajo en equipo, trabajo en equipo, nunca estrellas individuales sino siempre trabajo en equipo y por supuesto en la diversidad y el respeto a la diferencia. En Inditex trabajamos personas de más de 150 nacionalidades, como sabéis estamos presentes prácticamente en 100 mercados y trabajamos personas de más de 150 nacionalidades, sólo en nuestra sede central estamos personas de más de 50 nacionalidades y eso es extraordinariamente enriquecedor para la gestión, para la toma de decisiones dentro de nuestra empresa. Me gustaría referirme a otros dos aspectos que considero extraordinariamente relevantes, la sostenibilidad y la continua inversión en el negocio. La sostenibilidad para nosotros es algo absolutamente clave, además es algo que es totalmente compartido por las más de 160.000 personas que trabajan en la compañía. Enfocamos todas nuestras decisiones de negocio desde la perspectiva de la sostenibilidad, sostenibilidad social, sostenibilidad medioambiental, como digo todas las decisiones de negocio tienen en cuenta este factor de la sostenibilidad. Y decía también la inversión, la inversión como un elemento esencial de nuestra actividad, nuestra filosofía es invertir todo lo que necesita el negocio para garantizar el crecimiento futuro del negocio. Inversión en nuestras tiendas, aperturas, reformas, en nuestros centros logísticos y por supuesto, extraordinariamente importante, inversión en tecnología. En Inditex llevamos muchos años invirtiendo de una manera muy activa en todo lo que tiene que ver con la tecnología, la tecnología que nos ayuda a la toma de decisiones, a ser más eficientes en la forma en la que actuamos, a dar mejor respuesta a las necesidades de nuestros clientes y en la forma en la que operamos nuestras tiendas. Y por supuesto, en todo lo que tiene que ver con el mundo digital. Para nosotros hoy sería incomprensible nuestra empresa si no fuera con lo que llamamos este enfoque integrado de tiendas y online. Esto es lo que inspira las decisiones de la compañía en todos los ámbitos. Esta idea del enfoque integrado de tiendas y online desde todos los puntos de vista. Esto responde también a las demandas de nuestros clientes. Solo os daría un dato, tenemos en las diferentes redes sociales más de 100 millones de seguidores, el grupo Inditex. Como os digo, esta idea de la digitalización y lo que ello supone y lo que implica en todas las decisiones de negocio de la compañía a través de lo que llamamos este enfoque integrado de tiendas y online, es algo que también caracteriza de una manera absoluta y directísima nuestro enfoque de negocio hoy en día. Por último, simplemente haceros un comentario. Las empresas nunca pueden caer en la autocomplacencia. La autocomplacencia es la garantía del fracaso. Y deciros desde este punto de vista que en Inditex encontramos todos los días muchísimas cosas que mejorar, muchos fallos que cometemos, muchas áreas donde podríamos haber hecho las cosas mejor. Y por otro lado, esto es lo que nos estimula, lo que nos mantiene vivos, ese afán de continuar mejorando como empresa constantemente. Bueno, nada más por mi parte deciros que ha sido para mí un enorme placer participar a través de este vídeo en el Forbes Summit y desearos que la sesión se siga desarrollando extraordinariamente. Muchísimas gracias.